Se han llevado a cabo las eliminaciones dentro de la casa de los famosos, quienes estaban nominados era José el Rey Grupero y Diego, pero desafortunadamente quien abandona la casa es el Rey Grupero, quien recibió la noticia un tanto triste, pero con aceptación. El primero en salir del Zoom fue José, quien sus compañeros lo recibieron con mucha alegría y gran sorpresa, pues ya lo estaban esperando en la puerta. El segundo en salir del Zoom fue Diego, pero esta salida fue tan sorpresiva para sus compañeros. No todos lo recibieron de muy buena manera, pues a quien esperaban era al Rey Grupero. Tras la salida del Rey y sus compañeros se llevaron una gran sorpresa, inclusive se les puede ver llorar, como a Madison y a José, quienes están llorando en los vestidores por la partida del Rey. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es lo que sucederá ahora que ha salido el Rey de la casa? ¿Qué nuevos problemas se desatarán? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Te invito a que dejes tu comentario y tu like.